Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Rafa Martínez y hoy vamos a platicar un poco en esta noche. Recuerden que todas las bandas que entrevistamos aquí en este canal requieren de su apoyo, de su ayuda, de su contribución, que a ustedes nada les cuesta dar like y suscribirse a sus canales, escuchar su música y realmente no pasa nada, si no les gusta pues simplemente pasan de lado, pero ustedes ya cumplieron con hacer que las bandas de rock and roll pues puedan subsistir y puedan estar en esta competencia digital que cada vez está más pesada entonces bueno pues nada les quita dar like, escuchar su música y bueno pues hoy es el caso de vamos a platicar con Juan Pablo Cortés, él es integrante de Luna de Cáncer, ¿cómo estás Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, por aquí andamos. Bien, entonces cuéntanos un poco, ¿quién más integra este proyecto de Luna de Cáncer? Mira, yo soy el tecladista, bondador además, también integra Jimmy Vela en la batería, que es el que estuvo más dentro casi, bueno de hecho también fundó conmigo la banda, está Julio Maldonado en el bajo, Jorge García en guitarras y Fabricio Minuti en voz. Órale, o sea sí son cinco, y cuéntanos un poco, cuéntanos un poco cómo comienza el proyecto, ¿cuándo comienza y por qué empiezan con esta inquietud de hacer una banda? Bueno mira, sale, empieza el proyecto en el 2011, surge a partir de que salí de mi anterior banda, donde también ya conocía yo a Jimmy, al baterista, ahí ya habíamos tocado juntos, entonces él también ya había salido de esa banda, decidimos pues hacer algo, digamos un poco diferente en lo que estábamos haciendo, y pues hacer, simplemente estar generando nueva música, y pues ya desde entonces, pues antes de este sábado cumplimos 12 años, mañana. 12 años, órale, qué buena onda, qué buena onda, y los que faltan como dicen por ahí, ¿no? Oye, platícame un poco, más o menos en tu caso en personal, ¿cuáles son como tus influencias? O sea, ¿con qué empezaste a escuchar música? ¿Quiénes fueron como tus mentores? ¿Quién te inspiró? Para también ir entendiendo un poco cómo se conforma el proyecto, la propuesta de Luna de Cáncer. ¿Con quién te inspirabas? Mira, empezó a gustarme la música desde niño, porque no trabajaba en el radio. ¡Órale! Lo primero que me llegó así muchísimo fue la música de los ochentas en inglés, que es más que nada pop, hip-hop y rock, pero más que nada eso de los ochentas, y mucho de eso de hip-hop, digamos, tipos hip-hop, depeche-módicos y así. Entonces eso me gustó bastante, luego ya en la adolescencia me gustó algo de metal, y así es derrota en tu idioma, como kaipan, ese, 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 esos, ¿no? O sea, ya te puedo decir que mis influencias más marcadas, pues es todo lo relacionado con lo que tenga que ver con los hip-hopizadores, ya sea, este, sign-pop, metal industrial, este, BDM, electro, o sea, pues sí es así. Porque, pues es lo que me gusta, ¿no? Y es un instrumento. Aunque escucho, pues, de otras cosas, ¿no? Pero eso es como que, como que lo que más me curia a la hora de hacer música. Y esto, esto, esto que me platicas está interesante porque precisamente siento que de ahí el gusto por el teclado, porque de repente, pues uno de chavo, como que el instrumento menos, o sea, como que uno de los menos pensados, pues es el teclado, porque, pues es la batería del que te llama la atención, o la guitarra, y este, yo creo que el bajo es el que, el último que piensas, este, pero bueno, el teclado también es como, o sea, bueno, nosotros mortales, el teclado lo vemos así como algo completamente complicado, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención, este, el teclado en específico? Mira, yo empecé a tocar el teclado en la secundaria porque tenía clases de música y teníamos que elegir un instrumento, ¿no? Entonces, pues elegí el teclado y decía, pues, pues, en este instrumento, ¿no? Pero ya cuando entré a la prepa andaba tocando que es pura guitarra, más que nada teclada. Entonces, algo de ahí, empecé a tocar la guitarra eléctrica, pero, pero luego me invitan a una banda donde me hiciste que sea del tecladista. Y, pues, ya lo retomé. Y ahí empecé con teclados sencillos, o sea, me refiero al, al modelo, los que tenía. Y si ya, pues, pues, para juntar unos sintetizadores, porque en ese tiempo eran carísimos. Bueno, siguen siendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, pues, con el caso de un controlador MIDI ya tienes en la computadora un montón de cosas que en ese tiempo ya no. Y, pues, así se viene. Pero, además, además de repente como que pensando así como el rockero tradicional o el más, este, pues, ¿cómo decirle? El más, este, cerrado de la mente como que en una banda de rock como que lo que menos piensas es en el teclado. Sin embargo, o sea, realmente los teclados, y más ahorita como lo comentas en la actualidad, te abiertan un ambiente que por mucho que le hagas a, este, una guitarra no puede hacer, o un bajo o una batería no lo pueden hacer. Y yo creo que, por ejemplo, estas bandas de los ochetas que mencionas entre Depeche Mode y los mismos Caifanes, si no tuvieran ese teclado, yo creo que no hubiera sido esa sensación sonora que lograron. Y, bueno, pues, precisamente esta cuestión del teclado, pues, es lo que hace esa magia, ¿no? Exactamente, sí, como dice, hay bandas que sin el teclado como que no hubieran sido la misma. Claro. Tears for Fears. Tears for Fears, claro. Yendo lo más más atendor. Deep Purple. Estos son muy, muy presentes. Sí, exacto. Hay Border Flight. Uy, no, sí, imagínate. Bueno, sí, no. Eso sin teclado, pues a ver, que se lo ha hecho un guitarrista todo en la gala de la vida, ¿no? Este, Juan Pablo, cuéntanos entonces, bueno, más o menos ya vamos ahí entendiendo cómo está la postura. ¿Cómo es el proceso en Luna de Cáncer de la producción? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Llega alguien con una idea y se impone? ¿O todos pueden sabrosear la idea? ¿Cómo es ese rollo para escribir sus propias canciones? Pues, mira, aquí básicamente ahorita hemos compuesto tres personas, que es Ginny, el baterista, Julio, el bajista, y yo. Uno de los que más hemos compuesto ahorita canciones para la banda. Cada uno de los tres tiene como que forma un poco diferente de componer, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, hago una maqueta en el studio. Trato de grabar la mayor parte posible, incluso la voz, para que se den una idea. Y ya se las llevo, y ahí, pues, vamos dejando las ideas siempre a poder. Y Ginny, por ejemplo, lo que hace es grabar en tu celular y tiene teclado ahí, las notas que medio le entiende, creo, porque es la batería, ¿no? Y tú ya la sacas, ¿no? Julio, que es el como más estudiado en cuanto a solteo, armonía, y esa sonora, pues, y de traje esta canción y está en el sol disminuido, nueve, no sé qué madre será eso, ¿no? Pero, o sea, llega, pues, con la idea ya entre todos lo van a usar, hermano. Y a cada uno va a ponerlo su parte. Y al final, pues, es una es una lanza de felicidades de todos. Bien, entonces, oye, y platícame, pues, en todos estos años, del 2011 para acá, este, como cuántos temas ya tienen, o sea, en disco o en tema, porque además, digo, o sea, yo siempre les pregunto esto porque de repente las bandas ya actuales, pues, ya el disco ya es así como algo, pues, un una cuestión efímera, ¿no? Este, pero, ¿cuántos temas, cuántos temas tienen ya, o cuántos materiales compilados, como lo quieras llamarlo? Mira, está el demo EP que salió en el 2012. Ok. Traya seis canciones. Luego sale, en el 2014, sale el primer disco oficial, que se llama Y vuelo, y ese trae diez canciones. Perdón, el EP traía seis, y el vuelo traía diez. Y luego sale, en el 2018, sale el siguiente disco, que se llama En lo Profundo, que tiene otras diez, entonces, bueno, hasta ahí van veintiséis canciones, pero ahorita no tenemos ya estrenadas otras dos, una que se llama Raíces, y una que es una reversión de otra canción en este. Entonces, podrán decir que son veintiocho canciones. Órale, ¿no? Pues sí, ya tienen ahí como para un buen, un buen show de un par de horas. Sí. Oye, y por ejemplo, en su experiencia del 2011 para acá, este, me imagino que han tocado en muchos lados y de diferentes formas y demás. Este, ¿cuál ha sido la reacción del público en todos estos años? Porque además, pues parece que no, pero pues sí son muchos años y el público en ese corto lapso de tiempo, pues ha cambiado un montón. O sea, inclusive la tecnología, todos nosotros hemos cambiado un montón. Cuéntanos un poco cómo ha sido como esa curva de recibimiento del público hacia Luna de Cáncer. Y, pues, si nos puedes contar alguna buena anécdota que hayan tenido con la gente que los, que los ha, que ha tenido la oportunidad de verlos y escucharlos. Pues mira, hemos tenido, sí, varias presentaciones, no te voy a decir que tocamos mucho al año, porque la verdad es poco, pero sí, nos hemos ido a San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Celaya, pues, no me acuerdo, pero sí, son varias ciudades más. Recibimiento, pues en la mayoría sí ha sido, aunque muy bueno. Una anécdota curiosa, el año pasado fuimos a Zamora, que por cierto, pues vamos a ir en dos semanas. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¡Órale, qué buena onda! Y nunca habíamos ido, ahí a Zamora, en Chocan. Habíamos ido a Morelia, a otros lados de ahí, pero a Zamora, ¿no? Y, pues, no sé, digo, no es una ciudad grande, ¿no? Pero, pues, a ver qué tal nos va, ¿no? Y, pues, sí, llegamos, digo, para nosotros estaba lleno, ¿no? Tanto, tantas personas, pero en un lugar. Y además a kilómetros de tu casa, o sea, nosotros vecinos. Exacto. Claro. Sí, claro, que se salió a la rola, y todo así, exacto, donde menos me esperaban. ¡Órale! Venimos a otra parte de Michoacán, que es otro pueblito que se llama Santana Maya. Ajá. También fue que llegamos... Bueno, qué raro que nos conozcan en estos lugares. Pero, pues, qué chido, ¿no? ¿Cómo ha ido adolicionando el recibimiento de la gente? Pues, sí, ha sido diferente. Por ejemplo, en el 2011, cuando empezamos, pues, la gente todavía consumía mucho disco en física. Ajá. Y ahorita, pues, prácticamente es nulo. O sea, lo llevamos a las tocadas, pero se lo llevan así. ¡Ay, pero lo vendo cuando me la playera o algo así! Claro. Pero, por otro lado, por ejemplo, nuestras redes sociales crecieron mucho, debido a eso de la apertura de las redes, Porque en el municipio aquí está ahí, creció muchísimo la preparación. Cuando lo tuvimos, fue casi 4 o 5 años. Yo decía, son más de un cacho de oyentes a un mes, por ejemplo. ¡Órale! Digo, hay otras bandas que tienen muchísimo más, ¿no? Ya sé. Pero para nosotros, pues, así como de... No, pues, sí, sí, sí es un... Digo, es que si lo piensas por números, o sea, ya Mil y Cacho ya es un auditorio de los grandes del Seguro Social. O sea, ya puedes hacer una tocadita bastante chida en uno de estos teatros. Oye, y cuéntame un poco qué piensan ustedes de esta cuestión también multimedia. O sea, porque de repente también pasa ya que las nuevas generaciones de escuchas pues ya no se conforman con la música, sino que también de repente, o sea, esta frase de voy a escuchar música en YouTube, o sea, ya se trata de voy a ver videos en YouTube, ¿no? O sea, ya lo tienen así como en ese plan. ¿Cómo piensan ustedes o cómo abordan esa parte multimedia ustedes con Luna de Cáncer? Pues mire, ahorita tenemos el plan, aunque sí vamos a sacar el biciopo físico, en plan, por ejemplo, ya sabemos, son dos sencillos, pero con su videoclip. Entonces nuestro medio como de ataque hacia las redes es este, si aplicarlo, no se hace. O sea, a la vez que sale el sencillo en todas las plataformas digitales que están todas, al mismo tiempo, al mismo día y a la misma hora se estrenan en YouTube el videoclip. Órale, ajá. Eso nos ha funcionado bastante, porque como que llega, es diferente al público, ¿no? O sea, en YouTube hay gente que dice, ah, sí quiero ver el estreno de un videoclip, ¿no? Hay gente que dice, no, ni madre, yo nomás quiero escuchar el sencillo. Ajá, ajá. Ahí me sale, ¿no? En Spotify, déjalo, pongo. Ajá. Pues sí, yo creo que sí nos ha funcionado de esa forma. Órale. Antes de sacar el disco físico, pues sí, lo aventamos así. Sale una canción, pues la vamos a aventar, pero con su videoclip, el poder. Porque también creemos que la venta es, o sea, la venta es el disco completo, está bien, pero seamos sinceros, ahorita. En la manera de la canción. Sí, después. Ok. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Sí, 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 ahí estamos. Sí, decías que regresó esta época de los sencillos. Así como en el pasado, que sacaban sus long plays de 45 revoluciones, ¿no? Ándale. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, digo, a todos modos, si no te adaptas, pues... Claro, exactamente. Oye, ¿y no les pasa de repente cuando componen que ya lo piensan como videoclip? O sea, que ya las canciones, ya hasta ustedes mismos ya las imaginan en una obra de video? Sí, bueno, en mi caso, sí, sí me pasa, por ejemplo, en esta última, bueno, estas dos últimas canciones porque son creaciones mías, sí, ya tenía en mente algo para el video. En el primero no hay una historia como tal, se llama Raíces, lo puedes buscar ahí en YouTube, en una canción de Raíces, que salió el año pasado. No hay una historia como tal, pero sí hay como que unas ciertas escenas que te van a entender una especie de mini historia. Pero ya lo había visualizado así. Y luego, por ejemplo, sale el que salió este año, que salió en mayo, que se llama No Necesito. Y esa canción se habla de una de una pareja que se está peleando y van en un carro, pero luego se accidentan y el hombre muere entonces nada más queda la chava y es como la canción que le he editado. Yo ya lo había pensado así. Y así creo, la historia así la puedes encontrar. Y como el que al final también es una parte también de la composición porque al final pues muchas veces o sea, como que optas por decir, bueno, vamos a hacer que con el video la gente entienda perfecto la historia o se la volteas completamente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser la actuación de la canción. O sea, también puedes jugar mucho con la mente del público, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, yo estoy bien padre, ¿no? Por ejemplo, digo, teníamos ya otros videoclips antes, otros tres. Esos fueron, este, tanto la composición principal, la base de las canciones fueron de nuestro vocalista y él mismo metió ideas a la hora de los videos. Entonces, sí, sí, son como unas historias como más pacheconas, ¿no? Incluso hay uno, hay un video que de hecho es una animación. O sea, un artista salmantino se aventó, se aventó como medio año haciéndolo y está, está acá, viajando, la magia del rock'n'roll exactamente. Oye, y cuéntanos, digo, obviamente ya, ya nos, este, ya nos aplaticaste que has estado bastante en otras, en otras latitudes de provincia y demás, este, cuéntanos cómo es también la relación de luna de cáncer de repente con otras bandas, o sea, cómo, con quién, con quién han alternado más, con quién se llevan, este, en qué escenas están metidos, cuéntanos también un poco de eso. Pues mira, hemos alternado con distintas bandas, en 2016 estuvimos sangriéndole a Tuiches de Tlán. Ok. El año pasado le abrimos a El Clan, de la ciudad de México, este, le abrimos también a Salvador y Los Eones, no me acuerdo, pero hay como tres bandas que eran convivencia con las demás bandas, pues totalmente normal, tampoco te voy a decir así como que hay un colectivo aquí, bueno, tal vez no estamos ahí, pero eso sí, o sea, si hay apoyo en todo, pues sí, oye, hay un evento y de eso verse, por eso de un lado no hay ningún problema, de hecho, este, y mi baterista y Julio Bajista, ellos están en otra banda que se nos hace otra, entonces, regularmente hacemos gira junto, ahí sí hay como, ahí sí hay como hermandad obligada, exacto, porque aprovechas, ¿no? Sí, también están en esa banda y una vez salgamos para allá, ¿no? Órale, eso está chido, de repente así como que no están tan solitarios en el, en el, en el canal, ¿no? O sea, tener este, también de repente alguien que te pueda prestar un cable de si, si, si chafea al otro, ¿no? Así es, sí. Oye, y este, y por ejemplo, de los lugares por allá, este, ¿qué tantos hay? Porque de repente está esa loca idea de que de repente en, en, en la, en la ciudad uno pensaría que hay muchísimo rock and roll, pero de repente, pues en otras latitudes provincianas se pone mejor. Cuéntanos cómo es la percepción de una banda de, de, de por allá a, a comparativa de, de, de cómo ven la, la ciudad. Acá, si hay mucho movimiento musical y no solo en rock, o sea, por ejemplo, hay muchísimo hip hop. Órale. Ajá. O sea, o sea, o sea, refiero a lo underground. Sí, claro, claro. Solo aquí de hip hop va a haber mil huelles, ¿no? Ajá. Aquí, aquí salió el Santa Fe Clan, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo. Hay mucho. Tenemos que apropiar, pues en Mirapato, o el de ahí de todo, hay desde Ska, Metal, un poquito de Nuestra Electronic recientemente, este. Hermes es de Irapato también, ¿no? Es de Irapato, así es. Ajá, sí, sí. Sí, son de Irapato. Órale. Hermes, leí de Aragony Lords, este, digo, bandas que en el El Gromber, aún más o menos suena, Ajá, ajá. Un poco más, Manita de Puerto, que toca en Ska, Trágico Ballet, que era donde estábamos. Trágico Ballet también hizo algo, algo, sí, ¿no? Sí, de hecho, Jimmy, el batista y yo es de donde salimos, de donde estábamos. Y, y aparentemente, digo, sí, no, y aparentemente, digo, uno que de repente está, o sea, que de repente no está tan inmerso en estas escenas, pues, que, digo, hay escenas subterráneas y hay subterráneas subterráneas, ¿no? Y, y, por ejemplo, el caso de Trágico Ballet, este, pues, era una, una banda de superculto que, que jalaba muchísimo, o sea, si, si era, o sea, a mí, a mí su base de fans me impresionaba mucho, mucho. Sí, pues, hasta la fecha, digo, no me ha tocado ya, pero ya no me ha tocado ir así, como que alguna, la tocada de él fuera, para decir, ay, si está llenando la gata. Sí, claro, pero tú lo viviste. Sí, yo lo viví, y era impresionante, o sea, cuando sí se estaba, al momento, sí, sí hubo bastante. Claro. Muchas veces, pues, incluso si yo, andémoslo, y voy a estar, con un momento. Órale, no, pues, eso está súper chido. Oye, y próximos planes que tengan, que nos puedas adelantar, que nos puedas chismear, que sea primicia para Roxy entonces. Mira, ya tenemos el próximo sencillo, está grabado desde marzo, pero como te decía, pues, que como queremos sacar el sencillo, y a la vez el video clip, hay por ahí un detallito sorpresa, como puedo decir, pero nos está atorando un poco algo, digamos que tiene que ver con la milicia mexicana. Ok. Es un permiso que necesitamos, porque el video va a estar muy, ok, o sea, muy diferente a lo que se ha visto. Bueno, eso, eso ya, ya llamó la atención. Sí, así es. Entonces, Sí, no, no, está bien, está bien. Yo, yo no, yo no te presionaré. Pero, pero entonces, más o menos, calculan que, no sé, digo, un estimado, para cuándo. Quieres decir que mañana, ¿verdad? pero ya tienen un rato, todos nos van a grabar, la verdad, está muy bien. Pero yo pienso que por ahí de febrero. Febrero 2024. Ok, entonces hay que estar pendientes, hay que estar pendientes de las, de las redes de, de luna de cáncer para, eh, febrero del 2024, porque, bueno, eso de, de que si están, te pidiendo un permiso militar, quiere decir que no va a ser, algo, algo normal. Entonces, este, o algo, o algo que pase desapercibido, este, oye, ¿cuáles son las redes? ¿Dónde los, dónde los vemos? ¿Dónde los escuchamos? Este, pues mira, para escucharnos, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en el ser, este, iTunes, este, todo lo que sea, plataformas, cualquiera, busca luna de cáncer, y ahí te va a aparecer. Ok, ajá. O sea, no hay otra banda que se llame igual, que luna de cáncer, y ahí te aparece, ¿no? Ok. Para ver nuestros en YouTube, se encuentra en nuestro canal, y también hay dos videos, en el canal de discos de Ember. Ok, ajá. Le pones ahí luna de cáncer, y ahí te sale, ¿no? En, este, también estamos en el Instagram, en el Facebook, también, nomás, si estás luna de cáncer, y ahí te sale. También tenemos TikTok, donde subimos ahí, donde hay media, pues, tiene un rato reír, en nuestras, vidas diarias. Ok. Ajá. Y, pues sí, aquí es, ah, y el Twitter, ese, acá, si no lo movemos, pero ahí está. Pero seguro, la noticia de, de los militares, va a salir en el Twitter también. Sí, obviamente tú lo vamos a ver. Ya ves que el algoritmo, no lo detecta, ¿no? Sí, exacto. Hay algo militar, pues ahí está. Exacto. Exacto, exacto. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionaste, este, la casa de disquera, ¿qué tan complicado es de repente, el trabajo de ustedes con ellos, estando a distancia? O sea, ¿qué tan bueno, o qué tan malo es eso? Pues mira, ya no se había tocado con nuestro anterior banda, porque ya está con ellos, ahí sí era, bueno, es que antes era como un poquito más difícil, porque tenías que ir a grabar allá. Sí, claro. Este, pues era una cuenta, ¿no? Afortunadamente, ahorita la calidad de estudios que hay en Idafuato son, de nivel entre mil, aquí en Salamanca, son los estudios que conocemos y donde grabamos, están bien. Ajá, ajá. Entonces, pues la disquera nos hace el paro de, ¿sabes qué? Te pago la grabación, o ahí nos vamos a ver qué hacen. Órale. Y ahora, pues con la tecnología, por ejemplo, sale el máster, ¿no? Ajá. Ah, pues mándamelo, ¿no? Súbelo ahí al, no sé qué tan. A una nubecita. Una nubecita, ¿no? Ajá. Y ahí bajando, ya no hay que llevar. Ah, pues está súper a gusto. Es mucho más fácil de decir. Sí, está súper a gusto eso. Sí. Bien, oye, por ejemplo, para las bandas que te están oyendo de otras latitudes, este, pues ahí cercanas, de Celaya, de, 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 de Guanajuato Centro, de San Luis, de Querétaro, ¿qué tan difícil es esta relación con una disquera de esta de tamaño? O sea, sí, sí, sí hay esperanzas de que, de que las nuevas generaciones que están en Querétaro, San Luis, Irapuato, este, puedan, puedan ingresar a estas, a estas disqueras tan grandes, o, 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 los voltearon a ver. Pues mira, las disqueras, como tal, tal, ya no existen, ya más bien son como una especie de, de vínculo. Distribuidoras, exacto. Distribuidoras, entre las plataformas digitales y el, la pista, ¿no? O sea, sí existe la disquera, e incluso, pues también, sí, curiosamente, ahorita las disqueras van a vender más acetatos que CDs. Ajá, ajá, seguro. Pero, bueno, ahora son, son eso, ¿no? Entonces, si lo que tú buscas es, conseguir tu música plataforma, si las disqueras te van a dar un apoyo, a lo mejor, de qué tanto te convenga, más, eso ya depende de, de cómo lo analicen los números cada quien, o sea, de que te conviene, pues no lo sé, ya es cuestión de, cada uno, ah, pues mejor pago, este, no sé, a otra cacaputa que le mande el, todo lo es, mi música plataforma, ¿no? O, yo no sé, disco, o no sé, hay veces que dice uno, pues mejor yo lo invierto, ¿no? Y yo le salto todo, ¿no? Pero también ahí, si te dice alguien, bueno, mejor la disquera que te invierta, aunque se lleve una buena taca, me da algo, pero ya no lo invertí. Claro. Al menos no lo, no, no el total de lo que iba a hacer. Sí, claro. Más bien depende de cada uno. Sí, claro, si es una decisión que ya se puede tomar hoy, o sea, antes tú sí era, o sí, o sí, pero sí ya hoy puedes tomar esa decisión de ser súper independiente. Oye, Juan Pablo, pues se nos está acabando el tiempo, por favor, invita a todos nuestros amigos a que no se pierdan este estreno en febrero, y que bueno, pues obviamente oigan a Luna de Cáncer, este, pues en todas las plataformas, por favor, el micrófono y las cámaras son tuyas, para que más banda escucha Luna de Cáncer desde Irapuato, México. Pues los invito a escuchar esta banda Luna de Cáncer, de Rocky y un poco de otros ruidos, pero pues ahí está. Nos encuentran, nos pueden escuchar en todas las plataformas, pueden ver nuestros videoclips en YouTube en alta calidad, si les interesa en los discos físicos, nosotros también los tenemos, pueden conseguirlos directamente en nuestro, por mensaje a nuestro Facebook, y a otra mercancía, ¿verdad? La yera. Pues sí, que nos escuchen, que nos sigan, no se van a arrepentir, quedanme de toda la gente que le ha recomendado a Luna de Cáncer, lo escuchan, y dicen, órale, ¿dónde estaban? No se van a arrepentir. No es por eso, por asumir de más, pero real, sí me ha pasado. Yo no escuchaba el nombre, pero no había escuchado la música. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí pasa mucho esto. Sí, claro, exactamente. No, pues súper bien, súper bueno. Pues saludos a todos allá en Irapuato, escuchen a Luna de Cáncer, suscríbanse a sus redes, absolutamente nada les cuesta, y sobre todo pónganles atención, estén pendientes para febrero 2024, que van a hacer algo con militares. A mí me da mucha curiosidad, entonces voy a estar muy pendiente con eso. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Aquí estamos, gracias a ti por la entrevista. Bien, pues escuchen a Luna de Cáncer, a todas las bandas de toda la República, y todos los talentos que tenemos por ahí, subterráneos, hay que apoyarlos, y hay que darles difusión. Yo soy Rafa Martínez, esto es Roxy111, vámonos. Gracias. 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 Gracias.